para los chicos de jardín hay unas cosas muy divertidas muy divertidas estoy abriendo la puerta ingresando giro didáctico Pinamar, Galería Pinamar Plaza que les propone una vuelta al cole muy divertida con mochilas, lancheras, ideales para el cole y una gran variedad de modelos a ver, para que vamos a mostrar una mochilita que me encantó además de juegos didácticos para los más pequeños de la casa, no? si, pero recordemos que hay 30% de descuento y 3 cuotas sin interés desde el 6 de marzo y hasta el 28 de marzo los viernes y sábados o sea, a partir del próximo viernes mirá que linda esa mochila muy simpática, realmente la verdad que si bueno, con todos sus bolsillitos y también las mirá que buenas mirá que lindas espectaculares, eh? los más pequeños de la casa que arrancan el cole y allí en giro didáctico tienen todos los elementos vemos allí algunas lancheras también muy, pero muy divertidas cuánto saldrá una mochilita? por ejemplo yo sé tanto que no compro mochilas para pequeños, pequeños yo tengo los pibes grandes bueno, uno va con cuaderno espiral y la más pequeña que no es tan pequeña con mochilas más grandes pero esas de la vaquita de San Antonio a ver, consulta por allí Oscar cuánto sale promedio una pequeña mochila divertida para los más chiquitos les recuerdo que giro didáctico Pinamar está en la galería Pinamar Plaza y tienen delivery de juguetes y si compra una mochila también se la puede llevar a domicilio allí están las chicas las chicas vamos a preguntarles cuánto salen las mochilitas a ver dale este paso en qué precio están a ver para que nos va a acompañar buenísimo hacemos la compra y el recorrido sin giro didáctico para la gente que nos está mirando y puede ir eligiendo miró hola ¿cómo te va? Marcelo te saluda desde la radio ¿tu nombre? ¿cómo estás? Daniela hola Daniela ¿cómo estás? ¿esa de qué es? ¿el Capitán América? el Capitán América esta está en 3200 ¡qué buena que está! imagino yo que el escudo de Capitán América es un bolsillo, ¿no? sí alcohol sí, sí también bueno, tenemos para pibes para pibas bueno, con personajes especiales ¿no? hay lancheras sí, también hay lancheras ah, pero mirá que estas están alrededor de los 1500 buenísimo para chicos de primaria y también para para pibes de jardín ¿no? sí, sí para gente más grande también tenemos estas así ah, mirá vos y son un poco más para gente más grande de chicos más grandes ah, mirá vos y yo tenemos las hip hop con forma de unicornio que están con el 30% de descuento ah, qué bellísima esa con las rueditas después lancheras así con forma de animales no, mirá lo que es esa vaquita de San Antonio una lanchera yo quiero uno para traerme los sandwichitos a la playa y también hay para los más chiquitos hay más chiquititos todavía no, mirá lo que es eso ese personaje ¿cuál es? son personajes de Fisher Price son animales de la selva ah, claro esos están en 1800 bueno precios realmente muy, muy acomodados eh, tiene una promo próximamente, ¿no? del 30% descuento con tres cuotas sin interés sí, con Visa o Master tenemos tres cuotas sin interés si superan los 1500 genial los viernes y sábados es eso, ¿no? eh, todos los días todos los días todos los días buenísimo genial además también tienen los juegos didácticos para los más chiquititos, ¿no? sí, también tenemos toda la parte didáctica en madera tenemos rompecabezas mirá qué lindo y escuchamos de fondo mirá mami, mirá mami que van los pibes y ellos mismos eligen, obvio y eso que es tal cual ah, mirá cocina son verduras de madera qué bueno después tenemos relojes también para prender la obra me encantó lo de las verduras de madera, ¿no? pintadas para que los chicos y las chicas jueguen a hacer chefs cocineros tal cual también hay herramientas mirá qué lindo cajas de herramientas muy bien para que las pibas y los pibes, ¿eh? para no estereotiparlos de que las herramientas son para los chicos y las cuestiones de cocina son para las nenas tal cual para todos para todos para todos a mí de chiquititos a mí de chiquitito me gustaba cocinar así que estamos bien vamos bien todavía conservo ese deseo ese encanto bueno mirá así para obviamente los que ya pinten con alguna cuestión artística de guitarras tecladitos sí, también tenemos toda la parte musical con ukeleles ah, mirá qué bárbaro batería vemos allí xilofones baterías sí un violín también mirá qué bueno acordeón para los chicos que ya pintan músicos ser músicos, ¿no? les gusta la música tal cual mirá lo que es ese violín mirá los ukeleles qué lindo tambores timbales timbaletas bueno, tienen de todo de todo un poco de todo un poco y una vuelta al cole muy divertida con giro didáctico con las mochilas para chicos de jardín primaria y también hay para adultos vemos allí en unas algunas mochilas hay cartucheras lápices lapiceras témperas bueno, artículos escolares de todo tienen allí y muy divertidos por cierto con formitas y demás para que los pibes bueno, toda la línea Muppet tienen, ¿no? sí Muppet simbol y cradola también buenísimo y con los personajes de Fisher Brace para que los pibes se entusiasmen te agradecemos un montón gracias por esta vueltita por allí por giro didáctico gracias gracias Oski por acercarnos estos artículos estas buenas promociones que tienen con tarjeta Visa todos los días 30% de descuento y si querés que te lo lleven a tu casa simplemente te comunicas con ellos giro didáctico Pinamar a través de las redes sociales te acercas allí y ves la gran variedad que tienen en mochilas pequeñitas para los más chiquititos pero también para chicos de primaria y también para adultos gracias Oski buenísima esta recorrida por giro didáctico Pinamar nos encantó seguimos con más cerramos nuestro móvil power Power Móvil Power Power en vivo nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros Power